Muy buenas a todos chicos, que tal? Yo soy Gambia10 y aquí estamos en un nuevo vídeo Como ya sabéis, este pasado viernes, el último viernes, han sacado ya los footies, las cartitas rosas Y la verdad que yo ya me pensaba que no las iban a sacar porque ya se han pasado de tiempo Y bueno, este año en este FIFA 16 han sacado 11 categorías sobre los footies En los cuales nos dan 4 opciones para escoger en cada categoría Y bueno, yo ya aquí vengo a hacer mi votación, a enseñaros que opciones nos dan los de EA Sports Para votar a estos footies y podemos votar todos los usuarios de FIFA a lo largo de esta semana Además de que si os metéis en la web app, en vuestra cuenta os van a dar regalitos Así que bueno, vamos con las opciones, a por las votaciones, vamos dentro Y bueno chavales, empezamos con las votaciones Tenemos aquí, como estáis viendo, primera opción tenemos a Brick Wall Debe ser el mejor portero, tenemos aquí a Leno, a Handanomich, a Lloris y a Ter Stegen Yo me voy a quedar sinceramente con Lloris ya que es un portero francés Además llegó a la final de la Eurocopa Y yo, las veces que he jugado con el de mis plantillas me ha encantado Pasamos a la siguiente posición, tenemos a Get Stuckin Que debe ser del, pues el, todo centrocampista gordo Por así decirlo, no gordo, sino el tanque, un puro tanque Tenemos a Kedira, a Katermole, que ni idea de quién es A De Jong, Luis Gustavo Y bueno, yo aquí me voy a quedar, lo tengo fácil Aquí me voy a quedar con Luis Gustavo ya que es el único que he probado De estos cuatro es el único que he probado este año Y bueno, me he quedado con Luis Gustavo, venga Pasamos al siguiente, tenemos aquí a los Skillers Yo aquí, supongo que sabréis con quién me quedo Pero bueno, tenemos a Bolasie, a Magidi, a Nani y a Maxim O Maxim Pues yo aquí, sinceramente, me quedo con Nani Además, jugador valencianista que acaba de llegar al Valencia Y bueno, tengo muchísimas ganas de probarle Y si saliera esta carta, haría todo lo posible para probarle Tenemos ahora a Put Shoots Deben ser los tiros lejanos Tenemos a Hernanes, a Sirguson, a Kalanoglu y a Kuali Arera Aquí he probado a Hernanes y a Kalanoglu Y me voy a quedar con Kalanoglu por las Skips Tenemos ahora los cabeceadores Tenemos a Adich Aduriz, el español A Slimani, que madre mía, mi nuevo temporada nos ha hecho A De Jong y a Mantzugich Aquí me quedo con Aduriz o Slimani Y bueno, no sé con quién quedarme Me voy a quedar con Aduriz ya que es español Y bueno, pues tiene esa preferencia Pasamos aquí ahora al Two Footed Master Me parece que es el mejor con la pierna mala Por así decirlo, tenemos a Ben Yedder, a Eriksen, a Perisic y a Kroos Yo aquí me quedaría con Kroos, pero es que no tiene mucho ritmo Entonces, casi que me voy a quedar con Perisic Que además que debe ser toda una máquina Además de que no ha sacado Toch, me parece Ben Yedder sí, Eriksen no Pero no sé, como que tengo ganas Me gustaría este Perisic Tenemos aquí ahora a OneClubman Me parece que es, por así decirlo El... 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 ¿Cómo lo explico? Vale, es el más fiel El más fiel del equipo Que lo acabo de mirar Tenemos a DeRossi, a Toti, a Terry y a Buffon Pues bueno Me voy a quedar con... Es que... No sé Me quedo con Toti Porque es el más fiel De aquí Junto con Terry Me parece... Bueno, a ver Los cuatro son fieles Por algo los habrán puesto Pero bueno, me quedo con Toti Aunque su carta será una basura Pero bueno Porque es que el ritmo 38 de ritmo Le subirán Pero a 50 no llegará Pero bueno, va Me quedo con Toti Tenemos ahora aquí El más trabajador Tenemos a Junuzovic A Midner A Willian Y a Cavani Bueno, pues aquí me voy a quedar Con Willian Porque para mí lo veo Un poco infravalorado Y la verdad que se ha hecho Un temporadón increíble En el Chelsea Y eso que el Chelsea No es que haya hecho Muy buena temporada Pero bueno Willian Ha demostrado que es todo un crack Ahora tenemos aquí El Most Improved Por así decirlo El que mejor ha progresado En todo el año Tenemos a Mareth A Aji A Bardi Y a Dier Aquí estos cuatro chavales Estos cuatro cracks Han sacado carta tocha Así que bueno Daría igual con quien nos quedamos Por descarte me refiero Con carta tocha Así que me voy a quedar con Mareth Porque la verdad que Que es un crack Es que es un crack A ver Todos los cuatro son cracks Pero bueno Me quedo con Mareth Ahora tenemos aquí Al Maestro Tenemos a David Silva A Ozil A Pjanic Y a De Bruin Bueno, yo aquí me quedo con Silva No hace falta que diga más Es un jugador que me encanta O sea, lo llevo Lo llevo siguiendo Lo llevo siguiendo Perdón Desde que dejó el Valencia Bueno, desde que vino el Valencia Desde que lo dejó Y es un jugador que a mí sinceramente Me encanta Además de MCO Increíble Porque es que ya sabéis Que tiene diferentes cartas En el FIFA Tiene incluso en la banda Pero bueno De MCO Sería una pasada Esta carta futura Y bueno Tenemos ahora aquí La última posición Tenemos el Clash Impermanent Me parece que Se lo acabo de mirar Y la mejor recuperación Igual fue de cuando se lesionaron O algo así Y bueno Aquí me voy a quedar con Benarza Porque es que además Con 5 skills Esta carta futi En el PSG Que bueno Es la misma liga donde estaba Pero Benarza Futi 5 skills No hace falta que os diga nada más Que van a sacar 11 futis ¿No? Madre mía Pues aquí con esto Nos lo dicen todo Y así que nada más chavales Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Dejar vuestro like Os dejaré en la descripción De este video El link para ir a votar Los futis Para que vosotros También podáis Escoger A vuestros jugadores Favoritos de este año Y nada más Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Dejar vuestro like Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo video Por cierto Mañana domingo Videazo Os dejo ahora un spoiler Aquí Aquí mismo Pero no pillas La ceja La ceja La ceja Guay Guay Me voy a quedar Es que si Ahora después como Te la quites Te la quites